hola amigos como están bienvenidos a mi canal en esta edición vamos a preparar unos riquísimos filetes de pollo con hongos si amigos este es un plato súper delicioso muy bueno fácil de preparar y van a ver que los resultados van a aparecer un plato gourmet vamos a ver entonces qué es lo que vamos a necesitar para preparar estos deliciosos filetes de pollo con hongos las cantidades que les voy a dar a continuación amigos nos va a alcanzar para servir aproximadamente cuatro o cinco personas pero eso depende también cuántos filetes de pollo vamos a servir por persona ok acá tengo unos cinco filetes de pollo estoy utilizando el pecho ustedes pueden utilizar la parte del pollo que más les agrade ya los es salpimentados ya les echado sal y pimienta por ambos lados ok vamos a necesitar hongos acá tengo yo una mixtura de hongos son champiñones estos hongos zeta estos portobelos es una mixtura de hongos frescos y también voy a utilizar hongos de lata ok ustedes pueden usar los que más les conviene mezclar ambos frescos con hongos de lata de lata más o menos es unos doscientos treinta gramos de hongos champiñones de lata ok y acá tengo más o menos también unos doscientos gramos de hongos les repito pueden usar los hongos que más les agrada vámonos por acá vamos a necesitar harina ok harina suficiente como para enharinar todas nuestras entre todos esos filetes de pollo vamos a necesitar ajos acá tengo dos dientes de ajo finamente picados vamos a necesitar unos 80 gramos de mantequilla pues de mantequilla con sal o mantequilla sin sal que ustedes más les agrade vamos a necesitar crema de leche acá tengo un envase de crema de leche que es de 200 mililitros ok acá en italia le llaman pan a la crema de leche vamos a necesitar vino un vasito pequeño de vino blanco cualquier vino que tengan en casa va a servir siempre y cuando no sea vino dulce ok vamos a necesitar también perejil finamente picado y por último sal y pimienta al gusto vamos a ver entonces cómo es que vamos a preparar estos deliciosos filetes de pollo con hongos bien amigos lo primero que vamos a hacer vamos a enharinar nuestro pollo que les repito ya lo he salpimentado por ambos lados ok vamos a enharinarlo y teniendo cuidado de quitar el excedente de harina ok entonces así vamos a hacer con todos nuestros filetes de pollo y regresamos en unos momentos y bien amigos hemos enharinado todos nuestros filetes de pollo y los vamos a reservar para dentro de unos minutos aunque amigos siguiente paso ya vamos a comenzar a hacer nuestro pollo en una sartén en una cacerola en un wok lo que tengan vamos a poner nuestra mantequilla y también un chorrito de aceite de oliva que hay lleno más con esto suficiente vamos a esperar que esto que la mantequilla derrita para comenzar a freír nuestros filetes de pollo ok y bien amigos ya la mantequilla y el aceite calentó entonces vamos a comenzar a freír nuestros filetes ok vamos a freír los por ambos lados por espacio de unos quizás 10 a 12 minutos vamos a ver que cuando ya estén dorando entonces los retiramos ok regresamos en ese tiempo bien amigos ya hemos terminado de freír todos nuestros filetes de pollo han quedado así doraditos como ustedes pueden ver entonces lo que vamos a hacer los vamos los hemos retirado y los vamos a reservar para dentro de unos minutos siguiente paso amigos ahí mismo donde hemos frito nuestros filetes de pollo vamos a agregar nuestros ajos ahí está todos nuestros ajos para adentro vamos a esperar que resfrían un poco y les voy a dar un pequeño secreto vamos a poner un poquito de perejil acá con los ajos esto le va a dar un rico sabor a el aceite y la mantequilla ok hay que evitar que nuestros ajos se quemen solamente que resfrían ahí por espacio de quizás 30 segundos 30 40 segundos ok entonces a este punto vamos a agregar nuestros hongos frescos ok agregamos nuestros hongos frescos no le vamos a poner sal todavía ni pimienta porque si no comienzan a soltar demasiada agua entonces vamos a esperar a esperar que nuestros hongos doren esto nos puede tomar unos 34 minutos ok regresamos en ese tiempo bien amigos nuestros hongos frescos han cocinado por espacio de tres minutos ahí es suficiente a este punto yo le voy a agregar mis hongos de lata ok les repito ustedes pueden usar hongos frescos hongos hongos de lata combinados o lo que más les parezca ahí está y vamos a mover juntos y a este punto vamos a agregarle nuestra nuestro vasito de vino blanco ok les repito cualquier vino blanco que ustedes tengan en casa va a servir siempre y cuando no sea vino dulce ok subimos un poquito la llama y vamos a esperar que el vino evapore para que se vaya todo el alcohol y sólo quede el sabor ok y esto amigos guau esto está soltando un aroma espectacular guau huele riquísimo bueno regresamos en un par de minutos ok bien amigos nuestros hongos han cocinado por más o menos unos tres minutos es suficiente lo que vamos a hacer a continuación vamos a ponerle un poco de pimienta que hay nomás no mucho al no mucho al principio y también sal ok vamos a ponerle un poquito de sal ahí está no mucho siempre les digo al principio porque podemos verificar al final damos una movida y es a este punto donde vamos a agregar nuestro pollo que vamos a poner de regreso el pollo que habíamos frito los filetes de pollo los ponemos ahí todos ahí está amigos hemos puesto todos nuestros filetes de pollo vamos a darle una pequeña movida no ahí está y entonces es a este punto donde vamos a agregar nuestra crema de leche ok nuestra pana o crema de leche van a como le dicen acá en italia que esto le va a dar una cremosidad espectacular ahí está ahí ahí está y vamos a mover bien para que todo esto se amalgame ok y también el pollo que absorba todos los sabores que hay aquí en la olla ok regresamos entonces en unos minutos bien amigos nuestro pollo con los champiñones y la crema de leche han cocinado por espacio de cinco minutos miren se ha evaporado ya bastante el líquido y está quedando cremosísimo y el aroma y el aroma espectacular estoy súper contento porque me está quedando muy rico este delicioso plato a este punto lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de perejil finamente picado y ahí está un poquito más entonces vamos a mover un poco para que también el perejil suelte sus aromas y ahí está allí y vamos a echarle un poquito más de perejil porque no para que se vea bonito el el plato perdón en la olla con nuestro pollo hoy se me cayó mucho por acá ahí 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 es suficiente entonces amigos allí tenemos listo nuestros filetes de pollo con hongos listo para servir y bien amigos llegó el momento que más me gusta como siempre les digo que es el momento de servir el plato miren qué delicioso se ve este pollo con hongos en este caso hongos champiñones y una mistura de hongos aquí cremosísimo ha quedado súper cremoso amigos como de costumbre un pequeño close-up miren qué delicioso se ve y ahora vamos a servir de contorno como acompañamiento hecho unas papitas las he sancochado las he cortado en rodajas y luego le hace frito es con lo que yo voy a acompañarlo pero ustedes pueden acompañarlo con lo que más les agrade con brócoli sancochado con zanahorias vainitas en fin ya eso queda al gusto de cada uno me vamos a servir un nuestro pollo a ver este filete se ve bonito vamos a sacarlo con las pinzas mejor a ver qué otro filete puedo servir a ver este de acá también se ve muy bonito ahí está y podemos acomodar con un poquito ponerle un poquito de jugo definitivamente allí con hongos es que este plato está amigos sencillamente espectacular allí vamos esto por acá se me ensució un poquito el plato por aquí vamos a limpiarlo limpiar el plato ahí está y podemos espolvorear un poquito de perejil picado y amigos allí tenemos listo nuestro delicioso nuestros deliciosos filetes de pollo con hongos un plato como ven netamente gourmet a la vista del ojo bien amigos ya tenemos servido nuestros deliciosos filetes de pollo con hongos el aroma es espectacular amigos ya me imagino esto va a estar pero de rechupete como decimos criollamente como de costumbre un pequeño close-up miren qué bonito se ve un plato gourmet se ve como un plato de un gourmet y es simplemente pollo pero preparado con mucho cariño y con esos ingredientes que le dan un sabor espectacular como ven yo los estoy acompañando les dije en la secuencia anterior con papas doradas o sea las ancoché luego las corté en rodajas y las freí por ambos lados pero ustedes lo pueden servir con el acompañamiento que más les guste con brócoli zanahorias ancochadas en fin vamos a ver entonces ahora qué tal quedó está un poquito caliente por abajo a ver vamos voy a cortar un poco el pollo si me ven de ahí creo no voy a cortar el pollo que está blandito la crema de leche es la que ablanda bastante el pollo voy a cortar también un poquito de papa ahí está para poderlo probar ok vamos a ver entonces qué tal quedó nuestro delicioso pollo con champiñones a ver está calientito por abajo no quiero quemarme miren amigos ahí está miren pollo con hongos con champiñones en este caso amigos deliciosos wow de verdad han visto que es fácil de preparar toma un poquito de tiempo la fritura de los filetes pero súper fácil de preparar y lo pueden servir en una reunión se ve como un plato gourmet y sin embargo les repito es solamente pollo pero preparado con mucha 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 mucho cariño a ver miren otro pedazo con papa en este caso realmente exquisito wow 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 difícil dejar de seguir probando como ven el vino cuando se ha evaporado junto con la crema de leche o pana como le dicen acá en italia ha quedado súper cremoso súper súper cremoso súper súper cremoso otro más aprovecho realmente muy bueno muy muy bueno muy muy bueno muy 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 bien muy 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 bueno les digo de verdad intenten y se intenten hacer este pollo cremoso voy a ponerlo así ahora pollo cremoso con hongos Van a sorprender a sus familiares, a sus amigos Si tienen una reunión, un cumpleaños, una boda Y quieren cocinar algo bueno Acá tienen esta fabulosa idea Y van a poderles decir, sé cocinar Al estilo de un chef gourmet Amigos, si les gustó esta receta Por favor denle una manito arriba, acá abajo del video Por favor suscríbanse a mi canal Compártanlo en sus redes sociales, con sus amigos, con sus familiares Para seguirles dando recetas tan deliciosas como este filete de pollo con hongos Ah, y no se olviden, si quieren darme un super gracias Lo pueden hacer acá abajo del video Allí donde está la manito arriba, la manito abajo Allí van a ver un corazoncito con un símbolo de dólares Denle clic allí, sigan paso a paso las indicaciones Y van a poderme dar un super gracias si así lo desean Es totalmente voluntario Si lo hacen, se los voy a agradecer de corazón ¡Nos vemos! ¡Chau!